Esto le acaba de pasar en prisión a Fofo Márquez Fofo Márquez ha caído Pasó de ser un influencer que presumía ser millonario Que todo podía Que mostraba sus lujos y sus excesos Que podía decir que el bebé del famoso cantante Santa Fe Clan era suyo O que podía cerrar una importante avenida en México para grabar un TikTok Bueno, él ya lleva 7 meses en prisión Tras haber lastimado a una mujer en un estacionamiento Y es que las imágenes fueron impactantes Como tras un pequeño rayón en un carro Fofo Márquez y una mujer discutieron Y algo pasó Y Fofo Márquez, quien entró en el combate Y hasta había peleado con otro influencer En un cuadrilátero Se le fue encima y la lastimó Personas se metieron y al final terminó correteada Es decir, perseguida Pero tras esto, hubo una denuncia Y es así que las autoridades lo detuvieron Él en la cárcel se puso bastante mal Incluso se dice que la audiencia se tiró al suelo y pidió perdón Asegurando que en la cárcel lo iban a m***r Bueno, ya pasaron 7 meses de haber sido detenido Sí, 7 meses Pero eso no es nada Porque podría terminar pasando casi 50 años en prisión La cual es la pena máxima que le podrían dar Y es que de acuerdo con varios medios Este influencer que tan solo tiene 26 años Y que para muchos ya arruinó su vida Habría rechazado una cuerda donde aceptaba ser culpable Y le darían 11 años Además que tenía que pagar una multa Y un pago de reparación de daños Que todo junto Era menos de 300 mil pesos mexicanos Es así que el problema no era el dinero La familia de Fofo Podría pagar esos 300 mil pesos mexicanos El problema es que tenía que aceptar él Los 11 años de prisión Pero él no aceptó Aseguró ser inocente Y es por eso que en el juicio Le podrían dar los casi 50 años de cárcel Ahora bien, tú te preguntarás Si hay un video que prueba Que él lastimó a la mujer ¿Por qué él dice que es inocente? Bueno, porque él no puede negar Que lastimó a la mujer Pero lo están acusando De que él quería desvivirle Y él asegura que no Que se arrepiente realmente de lo que hizo Y lo más seguro es que sí Ahora que está pagando las consecuencias Pero que su intención Nunca fue desvivir a la mujer La situación llegó a tal nivel Que la propia madre de Fofo Márquez Pidió perdón Pero parece que durante años Fofo Márquez Se fue ganando paso a paso El desprestigio Incluso el odio De varias personas Es por eso que Muy poca gente lo apoya E incluso hay personas Que quieren que le pase lo peor Es así que todo indica Que Fofo Márquez está en problemas Tanto por la presión de las personas Se está pidiendo un castigo ejemplar Para Fofo Márquez Por eso muchos piensan Que cometió un terrible error Que era mejor que hubiera aceptado A los 11 años Y no a los casi 50 Al día de hoy Ya lleva 7 meses en prisión Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Cuál crees que sea el final De Fofo Márquez? Dime ¿En qué crees que acabe todo esto? ¿Y qué castigo merece? Déjame tu opinión Quiero conocerlo Yo soy Marco Antonio Y esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Gracias!